Jero, querido, contame, ¿por dónde andas? Dale. ¿Viste cuando están todos divirtiéndose, llega el compañero con malas noticias, el malondón? Exacto. Bueno, acá estoy yo para traerles un poquito de esa información. Son el famoso vaso que llega a la fiesta y dicen, no saben, acaban de chorear dos ruedas de auto afuera. Pero la puta madre que no sabe. No saben lo que pasó. Sí. No saben lo que pasó. Dos días después, YPF se suma a los aumentos de los combustibles en el país, en este caso un 12,5%. Super 288,50, Infinia 368 pesos, Infinia Diesel 393,50, GNC 148,90. Decirles que teóricamente hasta el 31 de octubre no habría más aumentos, pero vamos a ver si podemos hablar con algún usuario en este caso. Dale. ¿Cómo le va? Buen día. Estamos en vivo. Aumento del combustible. Contame cuál es tu opinión. Sí, la opinión es que, bueno, como todo está bastante difícil. El aumento del combustible, en el caso mío, como es de toda la gente, laborantes que usan el auto todo el día, la verdad que lo complica mucho. ¿Usás el auto para trabajar? Sí, 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 sí. El auto para trabajar, el auto de la familia, digamos. No lo uso para trabajar, pero es el auto de todos los días. Tengo que ir al trabajo, buscar a la familia. Así como mucha gente, es un presupuesto. Es un presupuesto bastante grande y como casi toda la clase de trabajadores hoy en día que cuentan con un vehículo no lo pueden parar, digamos. Hace falta el vehículo y mucha gente que trabaja con el auto se le complica. ¿Usás el transporte urbano también? No, no. Hace un tiempo que no uso el transporte urbano. Por un tema de seguridad y al final, por un tema de costo, que también ha sido casi lo mismo, usamos el vehículo. Perfecto. Muchas gracias. Chelo, le preguntaba el tema del transporte, porque tengo otra noticia más. Otra más. Transporte urbano. ¿Qué pasó? Otra más. Al parecer, a partir de mañana, habría un aumento en el transporte urbano a 120 pesos. Esas son algunas informaciones que se están manejando aquí por la calle, por así decirlo. 120 pesos de 99 que sale actualmente. 120 pesos iría el transporte urbano en Córdoba. A partir de mañana, no hay una voz oficial todavía, por eso lo ponemos común. Posiblemente se aumentaría el transporte urbano en Córdoba también. Vos sabés, Jero, que estuve consultando a fuentes municipales y nos confirmaban el aumento, que va a haber un aumento, que en la jornada de hoy lo van a estar anunciando, que fundamentalmente por la suba de los insumos, sobre todo de las cubiertas y algunos insumos, y el combustible. La suba del combustible es lo que dispara automáticamente el precio del boleto. Que, fíjate que casi del 20% cómo está siendo en los aumentos después de la devaluación, claramente. Exactamente. Claramente. No queda otra. Jero, querido, ya volvemos contigo. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!